Los camisas rojas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en lo que va del año 2015, han atendido 1.450 emergencias a nivel nacional, según el Departamento de Operación de Radio. Las principales emergencias corresponden a las atenciones de basales incendiados que han demandado 272 emergencias del 1 de enero a la fecha. Siendo la zona regional de mayor incidencia, David con 73 casos, Chorrera con 54, Cocle con 35 y la provincia de Panamá con 28 casos de basales incendiados atendidos. El año pasado nuestras estadísticas arrojaron 3.648 hectáreas de incendios forestales o basales. Eso tuvo un costo para la institución de 6.868.000 dólares hora hombre. O sea, un alto costo en lo que es en materia de estadística y cajadera. Si le metemos los equipos, el mantenimiento de equipos, el gasto de agua y todos los demás gastos que conlleva este tipo de operación, y si traemos también el apoyo que nos han dado otras instituciones como Cruz Roja, SINAPRO, la Policía, SENAFRON, y todas estas instituciones que trabajan en apoyo a nuestro trabajo y las sumamos, vamos a sobrepasar una cifra muy importante. Queremos hacer conciencia a la población en general que nos ayude a reducir la contaminación, el daño al ambiente y el alto costo que nos representa esto. Por otro lado, las abejas africanizadas han alcanzado un total de 186 incidencias, de las cuales en la provincia de Panamá se han atendido 45 casos, seguidos por la zona regional de Los Santos, en donde se han presentado 28, y la zona regional de Cocle y Chorrera, con 27 casos atendidos por las unidades del BCBRP. Sí nos preocupa lo de la abeja africanizada porque requerimos mucho equipo para que nuestro personal no entre en peligro. Hay dos cosas, una es que hemos aumentado nuestra cobertura, hemos aumentado nuestras acciones, como ustedes pueden ver, últimamente hemos participado en varios rescates. Los accidentes automovilísticos van hasta el momento 130 casos, siendo la zona de más incidencia la regional La Chorrera, zona regional David y Panamá. Las emergencias por los incendios estructurales han sido atendidos 30 casos en Panamá, zonas regionales de Chorrera y David. Es alarmante las llamadas falsas registradas en lo que va del mes de enero del 2015, las cuales ascienden a 800 llamadas a nivel nacional. En este sentido, el personal del BCBRP recomienda ser consciente de las necesidades que tenemos todos de la atención de emergencia en algún momento dado. La línea 103 de los bomberos está al servicio de la comunidad de manera sumamente responsable. Con cámara de Roberto Moreno, Danisa Mendoza, Relaciones Públicas BCBRP.